¿Qué tal chicos y chicascribers de YouTube? Espero que estén bastante bien y en este video les contaré mi breve experiencia y opinión sobre el primer torneo oficial del año aquí en México, el cual es el Timerton 2018, así que comencemos. Como muchos sabrán, el torneo estuvo organizado por la tienda BrickCubes y antes de comenzar quiero mandar unos saludos a mis amigos Boteboro y a Adrián Moja Alamo. Como yo había anticipado en varios videos del canal, iba a asistir a este torneo, pero pues como tenía unas clases antes y varias, algunas otras complicaciones, pues me quedé de ver con mi amigo Eric para llegar aproximadamente a las 12 al torneo, siendo que el torneo empezaba a las 8 de la mañana, por lo cual pues nos perdimos prácticamente el inicio del torneo. Debo admitir que nos costó un poco de trabajo localizar la casa de cultura donde pues se estaba llevando a cabo el torneo, pero finalmente dimos con la ubicación. Debo de decir que el lugar pues estaba bastante bonito, una pequeña área verde, un patio pues medianamente amplio, estaba la verdad estéticamente muy bien. Pero el problema y creo que lo único que no me gustó es que la zona de competición pues era una especie como de tarima de teatro, por así decirlo. Y como en ese preciso momento estaba haciendo un versus de RL y 2x2 a 7x7 entre Kazoo y Jorge Sánchez, pues había mucha mucha concentración de gente. Pues anexando eso que hacía sobre todo muchísimo calor, pues sí se me hizo un poco incómodo. Poco a poco pues me fui encontrando con amigos de otros torneos, obviamente también conocí nuevas amistades. Poco a poco le fui hablando pues a cuberos que ya más o menos me ubicaban, Kazoo, Tai, Jorge Sánchez, etc. Debo anticiparles que a este torneo no competí, simplemente fui pues a socializar entre comillas, ya que como muchos sabrán pues soy bastante tímido. Y también debo decirles que no estuve ni el 10% presente en el torneo, o sea casi prácticamente ni siquiera estuve adentro de la zona de competición y nada así. Ya que pues fui con Eric y otros amigos pues a comer pizza, como siempre. Y mientras estábamos afuera se rompió el récord nacional de 3x3, que fue la única categoría que hubo en la modalidad de single. Con un tiempo de 6.85 segundos por Max Rojas, un tiempo que pues sin duda alguna nos sorprendió a muchos. Posteriormente regresé pues al torneo, fue así como me enteré de esto, sacaron las mesas a la zona al aire libre por así decirlo. Y mientras estuvo la prevención también tuve que volver a salir y pues como les digo me perdí prácticamente de todo el torneo. Por eso no grabé nada, básicamente los únicos subs que grabé fueron estos que están apareciendo en pantalla. Que fueron pues de una quedada breve que se hizo en BreakCubes algunos minutos después de que finalizó el torneo. Y pese a que pues no competí, muchas personas como les digo ya me ubicaron, estuve pues haciendo algunas retas con algunos, platicando, todo. La verdad el ambiente estuvo bastante bien, el staff se ve que sí puso mucho empeño, fue muy buena la organización por lo que pude ver. La prevención pues también se ve que estuvo pues algo decente sobre todo por la categoría no oficial que se hizo. La verdad estuvo muy bien el torneo pese a que no participé. Y la razón por la que precisamente no grabé nada fue aparte de que porque casi no estuvimos presentes en el torneo. Porque me está doliendo pues un poco el oído, se me hizo un poco incómodo. Aparte de que a mi amigo Eric le dolía muchísimo la garganta. Anexando eso la concentración de gente y el calor pues no estaba muy cómodo que digamos. Pese a eso pues el día me gustó muchísimo. Y pues espero pronto poder asistir a mi tercer torneo oficial que tal vez sea el Tlaxcala Sunshine. Tal vez no participar y pues bajar aún así más mis tiempos personales. Y pues bueno chicos espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por verlo. Debo de anticiparles que pronto habrá un cambio muy muy genial en el canal. Que creo que será súper emocionante. Aquí en pantalla les estarán apareciendo otros videos por si gustan seguir explorando el canal. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.